Muchas gracias por el apoyo, vamos con los closest to the pink del campo de gol closest to the pink del hoyo número 5, señor Cristian Jimenez closest to the pink, hold 17, Chuck Levanchi vamos con los ganadores de cada categoría, comenzamos con la categoría B tenemos en tercer lugar el señor Pink Strasburg Mr. Pink Strasburg segundo lugar de la categoría B el señor Mauricio Sirias y el primer lugar de la categoría con 6-9 el señor Michael Batista don Michael Batista aquí si se ha ido un duro, ni con 70 ganaron esto tercero tercer lugar el señor Gilles Catrull señor Catrull gana el tercer lugar segundo lugar excelente score tiró 37-33 Diego Chavarría 6-5 metros y el primer lugar se lo lleva el señor Zachary Philan Overton Pastor extrao Victor Tony Adventista es el primer lugar más classic que espero Gracias por ver el video. 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 Los vamos a dejar con un poquito más de este staff artístico, este grupo Abracada. Gracias por ver el video. 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 Y ahora también piloto de dron que nos regaló estas bonitas tomas. Recuerden TV Golf donde están los mejores torneos. Nos vemos la próxima semana. Acá por Tigo Sports. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.